No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso fue lo que sucedió en el caso del general Sin Fuego. Y así como salí yo a defender al general Sin Fuego, porque percibí que era una injusticia, en política se tiene que tener instinto certero. A mí me ha funcionado eso. Y entonces, así como salí a defender, es decir, a ver, ven, tráiganme todos los, está muy raro esto. Y bueno, empezando porque no lo sabía el presidente, quién lo armó, pero además, ¿por qué funcionan así las cosas en Estados Unidos? ¿Por qué tanta fuerza de estas agencias? O sea, los debe llevar a un replanteamiento sobre sus procedimientos en lo interno, con todo respeto. Bueno, pero así como yo actué, ¿por qué? Si Calderón dice de que García Luna es inocente, ¿por qué no lo ayuda si es abogado, Calderón? ¿No? ¡Gracias!